Muy buenas tardes, mi nombre es Marlene Campos Tufiño, soy docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila y mi tema es Plan de Marketing Estratégico, Caso Carrera Confección Textil del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, año 2021. Debido al crecimiento poblacional, la demanda de indumentaria está creciendo a nivel local y nacional, por lo que es necesario que los emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas, dispongan del personal altamente capacitado. La presente investigación tuvo como objetivo general elaborar un Plan de Marketing Estratégico para el posicionamiento de la Carrera de Confección Textil del Instituto Superior Tecnológico Sáchila con el fin de satisfacer esta necesidad. Mediante una investigación documental y de campo, se analizó la situación actual de la carrera con respecto a otras y su proyección a futuro, así como con un estudio exploratorio de mercado de la industria textil con metodología cualitativa y cuantitativa. Lo anterior se realizó con el fin de identificar las estrategias que deben ser implementadas para posicionar la carrera como una de las más demandadas de la oferta académica de las IES de la provincia y la región. De esta manera, los beneficiarios directos del proyecto serán las empresas textiles del cantón y la provincia, como también sus empleados. Así, el producto final que se espera con la realización de este trabajo es la elaboración de un documento que contenga las estrategias a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo con sus respectivos indicadores como alternativa que sume valor a la producción textil y a la carrera para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Formulación del problema ¿Cómo elaborar un plan de marketing estratégico para el posicionamiento de la carrera de confección textil del Instituto Superior Tecnológico Sáchila del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, periodo 2021, con el fin de satisfacer la necesidad de personal altamente calificado en esta área profesional? Objetivos General Elaborar un plan de marketing estratégico para el posicionamiento de carrera de tecnología superior en confección textil del Instituto Superior Tecnológico Sáchila del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, año 2021. Objetivos específicos Realizar el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la carrera mediante la herramienta de la matriz FODA y el análisis PESTEL, definiendo su direccionamiento estratégico de acuerdo con los resultados del proceso. Realizar el estudio del mercado con herramientas del tipo cuantitativo y cualitativo, determinando los objetivos, estrategias, tácticas y el plan de acción necesario, estableciendo las acciones de mejora e indicadores para la retroalimentación efectiva. Y tercer objetivo específico, elaborar la documentación necesaria conforme a los requerimientos de las estrategias de marketing desarrolladas en el plan de acción propuesto. Para lo cual se fundamentó teóricamente en el mix de marketing descrito por Edsel y Walker, como se observa en la figura, para cada variable del mix de marketing, producto, precio, plaza y promoción, existen cualidades o indicadores que es necesario desarrollar. Así tenemos para el producto, definir su variedad, su calidad, su diseño, sus características, marca, empaque, tamaño, servicios, garantías, así como el precio, su lista de precios, descuentos, incentivos, periodos de pago, condiciones de crédito, plaza, promoción de ventas, publicidad, fuerza de ventas, relaciones públicas, marketing directo, promoción, canales, cobertura, surtido, ubicación, inventario, transporte. Lógicamente no todas las cualidades y características van a incidir en todas las organizaciones e instituciones en donde se aplique el marketing mix. Sin embargo, combinar correctamente estas cuatro P es sinónimo de éxito en cualquier compañía u organización. Sin olvidar, claro está, que todas estas actividades están orientadas hacia la total satisfacción del cliente dentro y fuera de las organizaciones o de las instituciones. Como metodología, debemos indicar que la modalidad de la investigación fue de carácter cualitativa, ya que no se quedó en el diagnóstico facultativo de la problemática detectada, sino que pretendió diseñar un plan de acción tendiente a solucionar el problema detectado, como es el desarrollo de estrategias de marketing para el posicionamiento de la carrera de tecnología superior en confección textil del Instituto Superior Tecnológico Sáchila año 2021, que se solucionó con obtener datos e información de las técnicas e instrumentos aplicados a una muestra probabilística representativa de la población de hombres y mujeres entre las edades de 15 a 69 años, según datos del INEC, obteniendo un valor de 232.110. A partir de ahí, se aplicó la fórmula del cálculo del tamaño de muestra para poblaciones finitas, donde se obtuvo un valor de 150 con un margen de error del 8% y el 92% del nivel de confianza. Fue cuantitativa porque se aplicó una encuesta donde se contactó con los participantes de manera aleatoria y la entrevista al personal especializado dentro de la carrera, lo cual permitió obtener resultados de aceptación o negación de las estrategias de marketing desarrolladas. Cabe indicar que el nivel de la investigación fue el del tipo transversal de un año, exploratorio y no experimental, pues no se manipularon las variables objeto de estudio. El contexto fue el Instituto Superior Tecnológico Sáchila, para lo cual no se requirieron accesos y permisos para la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación. Procedimiento Para la encuesta, se contactó a los participantes y se realizaron las entrevistas a un profesional experto en el área de marketing. Los problemas enfrentados y la forma en que se resolvieron fueron los siguientes. Primero, desarrollamos un trabajo de integración de saberes, específicamente cinco trabajos relacionados con el posicionamiento de marca, penetración en el mercado, marketing digital, de contenido y directo. Cada uno de estos proyectos integradores de saberes abarcaron también una investigación documental y de campo orientados al desarrollo de estrategias dentro de estas temáticas. Luego, se definió, constató la muestra o caso de estudio, que en este caso fue la misma población y tamaño de muestra para todos los proyectos integradores de saberes. Se elaboró el marco teórico en función de cada una de las variables dependientes de la investigación e independiente y también se aplicaron los instrumentos y recolección de datos desarrollados en la metodología. El procesamiento de datos se realizó mediante tablas y gráficos y la elaboración de conclusiones y discusión de resultados fue el último paso que se dio para la elaboración del trabajo investigativo. En el diagnóstico situacional, se utilizó la herramienta de la matriz FODA para el análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución, encontrándose como fortalezas, el prestigio institucional del Instituto Sáchila, maestros calificados para impartir las clases de la carrera, aceptación de los graduados en el mercado laboral, la determinación de una carrera técnica y práctica, la oferta de horarios accesibles para diferentes necesidades, la elaboración de convenios con empresas para la realización de las prácticas profesionales, la infraestructura adecuada y la oferta de cursos gratuitos de capacitación continua. Estas se identificaron como principales fortalezas de la institución. Como principales debilidades, se detectaron la falta de implementación de un sistema de pasantías, la deficiencia en la publicidad y promoción de la carrera, la falta de un plan promocional específico a la carrera, el deficiente acceso a los servicios básicos, el estudio socioeconómico medianamente estandarizado y la falta de recursos económicos como principales debilidades. Como oportunidades, se encontraron el desarrollo profesional y personal, tanto para estudiantes, docentes y todos quienes conforman la comunidad educativa, la creación de alianzas estratégicas con otras IES a nivel nacional e internacional, necesidades crecientes de mercados de profesionales, eso abre una brecha para la oferta de la carrera, la creación de nuevos pensos de estudios más atractivos como el rediseño de carrera que se encuentra en marcha, la generación de fuentes de empleo, la potencialización de emprendimientos, convenios interinstitucionales, más convenios interinstitucionales, adquirir una posición competitiva dentro del mercado. Son las oportunidades que se determinaron y se pretenden alcanzar. Y como amenazas, la implementación de medios tecnológicos por parte de otras universidades, deserción de los alumnos, apertura de nuevas carreras en otras IES, aceptación laboral sin preparación académica universitaria, apertura de nuevas universidades, pandemia del COVID-19, inestabilidad económica del país, impacto ambiental generado por los desechos textiles. Una vez que se realizó la matriz FODA, se procedió a determinar las estrategias que se interrelacionan con cada fortaleza y oportunidad, con cada fortaleza y amenaza, con cada debilidad y oportunidad y con cada debilidad y amenaza, para luego de aquellas determinar las más adecuadas para su implementación, dando una ponderación de 5 a las de mayor valor, en una escala del 1 al 5. Se obtuvo entonces una matriz de valoración de estrategias, en donde las que tuvieron mayor valoración fueron las estrategias relacionadas con la fortaleza 4 y la oportunidad 3, que es dar a conocer a través de las redes sociales los aportes de la carrera y promover los emprendimientos que ésta genera. La fortaleza 4 con la amenaza 5, investigar las nuevas tendencias de tecnología en la industria textil y desarrollar proyectos que respondan a la demanda del consumidor. La fortaleza de 4, digo, la debilidad de 4 con la oportunidad 3, que es difundir a través de las redes sociales los beneficios y aportes que brinda la carrera. Y la debilidad 4, oportunidad 4, crear una bolsa de empleos para realizar una oferta laboral rápida con los estudiantes de la carrera. También se realizó dentro del diagnóstico situacional el análisis PESTE. Dentro de este análisis se tomaron en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, cada uno con sus respectivos aspectos, analizando su tiempo de impacto y su tipo de impacto. Y se pudo observar, por ejemplo, que las reformas en la CNSID tienen un impacto medio, pero negativo. Los cambios en las evaluaciones en el ingreso a la universidad, un impacto largo, pero negativo. La reducción del tiempo de las evaluaciones para ingreso a la universidad, igual, un impacto a largo plazo, pero negativo. Y así analizamos cada uno de los aspectos, observando que más hay aspectos negativos, pero a largo plazo. A mediano plazo, a corto plazo, tenemos en cambio impactos positivos, lo cual favorece a la determinación de las estrategias. Con la aplicación de la entrevista se pudo sustentar el problema de estudio de acuerdo con lo siguiente. La carrera tiene gran potencial y se debe trabajar duro para darla a conocer para que más estudiantes se interesen e ingresen a la carrera. Las redes sociales se deben utilizar para promocionarla mediante contenidos creados por los mismos estudiantes con videos cortos, entretenidos y con temas atractivos. Es necesario difundir las actividades que se realizan durante el periodo estudiantil, como los eventos anuales realizados en los últimos años. Se debería consultar a la población de la aceptación de los medios digitales, dar a conocer los beneficios de estudiar confección textil, mostrando lo que se hace al interior de la carrera, mediante la elaboración de tarjetas, e-mails, mensajes personalizados, folletos, catálogos, participación en redes sociales, entre otros. El marketing es importante para el desarrollo de las estrategias con las que se pueda llegar de manera más personal al público objetivo y obtener de ellos una respuesta medible. Su objetivo es mejorar la comunicación y las operaciones diarias, establecer un impacto de buena reputación con la comunidad, crear relaciones significativas y duraderas con todos para permitirse llegar al éxito, y por supuesto, tener un presupuesto para redes sociales y crear una experiencia personalizada. Con los resultados de la encuesta, se puede observar que el total de encuestados, el 43.8% piensa que la estrategia del desarrollo de marca de la carrera puede lograr su posicionamiento. Esto es muy importante porque con estos resultados se pudieron determinar los objetivos y planes de opción para posicionar la marca de la carrera. También se puede observar que el 50% de las personas están totalmente de acuerdo y el 45% están de acuerdo que es necesaria la implementación de las redes sociales para motivar a los estudiantes a elegir la carrera de confección textil. Por lo tanto, esto ratificó también la elaboración del presente proyecto. Y en el otro gráfico, también se puede observar que el 29% de las personas están totalmente de acuerdo y el 45% de acuerdo en asistir a los eventos online para promocionar la carrera, mientras que el 23% no está ni en desacuerdo ni de acuerdo. Sin embargo, esto nos quiere decir que es necesario implementar los eventos online para dar a conocer la carrera y llegar a más personas. También se puede evidenciar que antes de realizar el estudio, las personas, el 31% de los encuestados no conocían la existencia de la carrera y gracias al estudio ya algunos lo conocieron y se interesaron por la carrera y con lo cual también se justificó la realización del proyecto. También se tenía poco conocimiento de lo que es confección textil. El 41.4% de los encuestados conocía un poco acerca de la carrera y el 48% de las personas encuestadas les gustaría seguir la carrera de confección textil. Sin embargo, por el desconocimiento de cómo es la carrera, no estaban decididas a ingresar. Pero con más publicidad e información que se realice a través de las estrategias de marketing desarrolladas, se podrán decidir por esta opción. Con esto se desarrollaron cuatro estrategias propuestas con sus respectivas acciones a seguir, involucrados con su frecuencia y con sus fechas de inicio para desarrollar, para seguir desarrollando investigación relacionada con este proyecto. Entonces tenemos como primera estrategia proponer los beneficios de estudiar confección textil con calidad académica mediante la elaboración de tarjetas, email, mensajes personalizados, folletos, catálogos, entre otros. Las acciones a seguir con sus respectivos involucrados y su frecuencia. También mostrar la calidad de la institución, testimonio de alumnos, respaldo de profesores y cifras que garanticen por qué existe y cuál es su misión mediante videos demostrativos. Abrir foros y conversatorios virtuales para personas interesadas en la carrera y los estudiantes para guiarlos y ayudarlos a decidir si estudian lo que les gusta o no. Ofertar cursos gratuitos de especialización relacionados con la carrera para que conozcan personas y se interesen por la carrera y así puedan generar sus propios emprendimientos. Ofertar más especializaciones de la carrera para poder ingresar en trabajos laborales. Realizar convenios interinstitucionales con empresas relacionadas al sector de la confección textil para lograr experiencia vinculando la práctica con la teoría en las pasantías y prácticas preprofesionales. Crear una bolsa de empleos para realizar una oferta laboral rápida con los estudiantes de la carrera. Incrementar la promoción de la carrera por medios masivos y publicar en las redes sociales videos sobre el trabajo de los docentes, los logros de los estudiantes y si hay algún estudiante con discapacidad, pedir que cuente su experiencia y que garantice el trabajo de sus docentes. Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual mediante la herramienta de la matriz FODA, se concluye que la carrera de confección textil es técnica y práctica y tiene importantes fortalezas que como observamos prestigio institucional, maestros calificados, aceptación de graduados en el mercado laboral, etc. Por lo que estas fortalezas le permitirá mejorar las debilidades detectadas, aprovechar las oportunidades de manera eficiente y contrarrestar las amenazas reversando sus efectos negativos. Con el análisis PESTER se pudo apreciar que la mayoría de los factores tienen en cambio un impacto negativo sobre la carrera, sin embargo, estos son a mediano y largo plazo. Por otro lado, los factores como el social, el emprendimiento tecnológico, el uso de dispositivos móviles, energía, software, tienen un impacto positivo en el corto plazo. Esto permitió definir el direccionamiento estratégico hacia el uso de dispositivos móviles y redes sociales. Mediante el estudio de mercado realizado con las herramientas del tipo cuantitativo y cualitativo, se concluye que la carrera, al no tener competencia directa, es una opción atractiva, especialmente para el público objetivo de 18 a 34 años, hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio y alto, de ocupación, bachilleres, emprendedores y empleados públicos y privados, con intereses hacia el diseño, la innovación y la generación de emprendimientos con su propia marca. Por lo que el plan de acción desarrollado estableció las estrategias con sus respectivas acciones a seguir, involucrados, periodicidad de realización de las actividades para garantizar su cumplimiento y retroalimentación efectiva, dando más valor al posicionamiento de marca donde se detallaron las acciones guiadas al crecimiento y sostenibilidad de la carrera, utilizando canales de comunicación como las redes sociales y los medios masivos. Se determinó además que la mayoría de las personas encuestadas con un 72.4% está de acuerdo que se deben implementar nuevas estrategias de la promoción en la carrera. Según información recolectada, se puede observar que el 67.3% se conecta con teléfonos inteligentes, el 21.5% con computadoras portátiles y un 11.2% desde tablets. Además, el 49.2% utilizan como red social el Facebook, el 21.6% Instagram, el 12.8% Twitter y el 9.9% YouTube y solo pocos utilizan TikTok con un 6.5%. Por consiguiente, la plataforma virtual por medio de la cual se debe dar a conocer más la carrera debe ser por Facebook. Muchísimas gracias por su atención.